amigos y seguidores de medios son un privilegio un privilegio transmitir para todos ustedes nos encontramos en la carretera 15 carretera internacional el tramo de nabojoa obregón en la salida norte donde se registra un impresionante aparatoso accidente donde un tracto camión es arrollado por él por el tren por el ferramex afortunadamente en el lugar de los hechos no hay registro de personas lesionadas continuamos continuamos informando desde el lugar de los hechos seguimos amigos seguidores de medios opso informando desde el lugar de los hechos carretera 15 internacional frente a rancho grande pues el tren el tren arrolla 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 un tracto camión afortunadamente en el lugar no hay reporte de personas lesionadas buenos días amigos fieles seguidores de mencionar que esta madrugada en punto a las 3 de la mañana atrás de la subestación de la termo eléctrica que está ubicada por la misma carretera internacional encuentran hallan el cuerpo de una persona con signos de tortura ejecutada así es que ya van 19 personas ejecutadas en el mes de octubre nos encontramos acá en la carretera 15 internacional frente a rancho grande a la salida sur en la salida sur de obregón frente a rancho grande donde la locomotora pues arrolla un tren digo un tracto camión un camión de carga afortunadamente fue solamente el tracto camión acaba de acontecer este suceso aquí amigos fieles seguidores nosotros como siempre medios opso informando el tiempo informa desde el lugar de los hechos continuamos amigos fieles seguidores informando desde el lugar de los hechos aquí acaba de llegar el departamento de bomberos podemos ver aquí en pantalla de medios opso impresionante impresionante este accidente registrado poco antes de las 7 de la mañana de este miércoles 23 de octubre aquí vemos impresionante la manera como quedó este tracto camión pues el chofer el chofer afortunadamente resultó ileso vamos a ver si vamos a ver si podemos entrevistarnos aquí con los bomberos oiga oficial no hay lesionados aquí daños materiales oficial el chofer el chofer fue fue transbordado en ambulancia afortunadamente gracias bien aquí están las palabras de el encargado del departamento de bomberos en turno de cajeme nos confirma de que en este accidente no hay personas lesionadas afortunadamente viene impresionante las imágenes como se llevó este este locomotor al tracto camión los hechos aquí frente a rancho grande por la carretera de 15 internacional el tramo de fundición a oregón continuamos 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 amigos fieles seguidores el trailer es una compañía que compañía es león gong león gong en la compañía del track del tracto camión que sufrió este accidente este percance aquí frente a rancho grande aquí por la carretera internacional 15 el tramo de fundición a obregón de de sur a norte medios opción como siempre en el lugar donde se genera la noticia buenos días amigos seguidores de medios opción pues esto es lo que usted necesita saber para mantenerse informado los acontecimientos más relevantes a través de medios opción vamos a buscar otro ángulo para llevarle unas mejores imágenes de este impresionante aparatoso accidente pues este es otro ángulo miren como podemos ver aquí está el tracto camión el tracto camión aquí quedó atravesado atravesado lo que es atravesado entre la máquina locomotora de ferromex ahí está ahí está la máquina de ferromex y el tracto camión afortunadamente el chofer el chofer logró poner su vida a salvo vamos a ver si nos podemos entrevistar con el chofer de este tracto camión del chofer no se percató de la máquina por el sol los árboles tiene este pues nos comparte el chofer jesús de cuántos años señor 44 años jesús el chofer de este tracto camión que pues la visibilidad le impidió observar la máquina que venía en circulación de sur a norte y pues fue ahí donde se dio este accidente aquí vemos las imágenes en exclusivo para todos nuestros fieles seguidores de medios son impresionante no le agarró la cabina agarró parte del chasis de las ruedas traseras y es que hay mucho monte como ustedes pueden ver en los cruces en los cruces de las ferroviarias nosotros como siempre en el lugar donde se genera la noticia es impresionante amigos seguidores y bueno estamos mostrando las imágenes en exclusivo de este acontecimiento este impresionante impresionante accidente como ustedes pueden ver aquí en pantalla continuamos continuamos informando desde el lugar donde se genera la noticia jesús jesús es el chofer del tracto camión afortunadamente resultó ileso no hubo necesidad no hubo necesidad de de una atención hospitalaria buenos días amigos fieles seguidores los hechos acaban de acontecer aquí sobre la carretera 15 en el tramo de fundición a obregón en la salida en la salida sur de obregón en el tramo de sur a norte de la carretera internacional la rúa federal donde afortunadamente el chofer de este tracto camión resultó ileso así es que amigos fieles seguidores estas son las imágenes impresionantes de este tracto camión de una conocida compañía leo con el chofer no manifiesta nos informa que la ramaje el ramaje le estorbó la visibilidad para percatarse de la máquina de la máquina de ferramec el tren así es el día enojosa bienvenida al portal de medios opción bendito dios que esta persona se encuentra a salvo afortunadamente el impacto lo recibió en las llantas traseras de este tracto camión gracias el día enojosa saludos igualmente solia mil de félix y a todos nuestros fieles seguidores que se van incorporando la transmisión se trata de un impresionante aparatoso accidente registrado la mañana de este miércoles 23 de octubre punto de las 7 de la mañana se dio el llamado a las autoridades reportando este de este incidente este accidente que afortunadamente para en pérdidas materiales así es clarisa muñoz tan temprano y además de tan temprano allá atrás de la subestación subestación el de electricidad de la comisión federal ubicada en la salida norte frente al cerezo pues se dio el reporte de una persona con signos de tortura una persona ejecutada así es que ya van 19 19 personas 19 personas ejecutadas muertes dolosas aquí en el municipio de cajeme aproximadamente 343 personas ejecutadas en lo que va el año así es que amigos fieles seguidores este chofer de este tracto camión pues afortunadamente resultó ileso de nombre jesús jesús es el chofer de este tracto camión que afortunadamente logró logró salir de este siniestro con con vida y puesto a salvo gracias a todos nuestros fieles seguidores medios opción como siempre en el lugar de los hechos con el objeto el equipo de medios opción al pendiente de los acontecimientos más relevantes porque trabajamos en equipo medios opción con el objeto de mantenerlos informados a todos y cada uno de ustedes nuestros fieles seguidores aquí vemos al chofer de nombre jesús afortunadamente jesús logró 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 salir ileso de este percance de este incidente donde la locomotora el desarmador la máquina de ferromec pues se lo llevó este además el chofer manifiesta de que el monte las ramas el ramaje que pues impidieron la visibilidad de esta máquina desarmadora la máquina del tren para así causarle estos daños materiales chayito martínez bienvenida al portal de medios opción nosotros como siempre informando desde el lugar de los hechos cabe mencionar chayito y a todos nuestros fieles seguidores que la madrugada de hoy en punto de las 3 de la mañana atrás de la subestación eléctrica de la comisión federal allá por la carretera 15 internacional al igual frente a la a la instalaciones de del cerezo del centro de reinserción social de kgm atrás de la subestación encuentran hallan el cuerpo de una persona ejecutada la cual presentaba huellas de tortura así es que 19 personas ejecutadas en lo que va el mes de octubre vean nada más es impresionante impresionante la manera como quedó este tractocamión que se lo llevó lo arroyó el tren la máquina el desarmador así es chevo esquer pero pues las autoridades correspondientes del medio ambiente pues esto no les interesa el monte la ramaje como podemos ver aquí en pantalla impidió la visibilidad al chofer de este tractocamión pues el avistamiento de la máquina del desarmador de la máquina de ferromet el tren afortunadamente repito afortunadamente esta persona el chofer de este tractocamión de la compañía león 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 la cual transportaba la cual este manejaba esta persona de nombre jesús pues resultó ileso afortunadamente lo personal me alegra de lo material pues como la aseguranza y todo eso se encarga pero ya una vida es una pérdida irremediable una pérdida irreparable pues afortunadamente no se dio en este suceso en este siniestro registrado la mañana la mañana de este miércoles en punto de las 7 de la mañana se dio el registro el reporte a las autoridades cuando se abocaron de inmediato bomberos de cajeme altamente capacitados para prestar los primeros auxilios y si la persona había quedado atorada ya que los hierros retorcidos de este tractocamión al impactarse con el desarmador pues que hay que ustedes pueden ver quedó en todos los hierros retorcidos aquí frente a la máquina locomotora la 3803 de ferromex continuamos amigos fieles seguidores de medios opción informando desde el lugar donde se genera la noticia amigos y seguidores de medios opción les habla joel quintana y nos encontramos en la salida sur de obregón en el tramo de sur a norte de la carretera 15 frente a rancho grande donde la locomotora la máquina de ferromex 3803 arrolla un tractocamión como ustedes pueden ver aquí en la pantalla el chofer del tractocamión que responde al nombre de jesús resultó ileso en este accidente así es amigos fieles seguidores bienvenidas todas las personas al portal en la mañana de este miércoles en punto de las 7 de la mañana este miércoles 23 de octubre en punto de las 7 de la mañana se da este registro este reporte de estas de este accidente registrado aquí en ciudad obregón continuamos amigos fieles seguidores de medios opción informando desde el lugar de los hechos donde se genera la noticia es impresionante cómo quedó este tractocamión de la compañía y leo leo con este tractocamión era tripulado manejado por una persona de nombre jesús quien resultó resultó ileso en el lugar se encuentra presente a personal de la agentes de la policía federal de caminos al lugar acudió capufe cruz roja y bomberos afortunadamente esta persona logró logró salir a salvo salir ileso de este impresionante aparatoso accidente donde el tren pues lo arroya debido el chofer manifiesta debido a el monte en cruas las cruas ya llegaron aquí al lugar ya llegaron aquí al lugar a remolcar este tractocamión a desengancharlo prácticamente a desengancharlo desde la locomotora la máquina de ferromec la 38 0 13 lo llevo así es amigos fieles seguidores bienvenidas todas las personas al portal de medios opción dora luz nieblas mora lo bueno que no le pasó nada el conductor así es dora afortunadamente a todos nuestros fieles seguidores de medios opción la persona logró logró esta persona resultar ilesa sin un raspón es impresionante increíble pero aquí están los resultados verdad porque un accidente de esta magnitud es para que el chofer de este tractocamión resultará lesionado resultará atrapado afortunadamente el impacto lo recibió en la parte posterior del vehículo del vehículo de carga medios opción continuamos informando desde el lugar de los hechos en punto y forma continuamos amigos fieles seguidores saludos saludotes a todos nuestros amigos de grúas villarreal enviamos saludos al compa chompas claro que sí que nos lleve nos sigue en medios opción así es dora luz lo bueno es que no pasó no no hay personas lesionadas en este percance en este impresionante accidente aquí vemos a personal de la de la ferromex de la máquina de la locomotora de la máquina 3803 pues hay que tomar conciencia verdad este a las autoridades pues hay que mandar a limpiar estas áreas cuando menos a los empresarios los empresarios que se preocuparan por 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 limpiar para evitar estos accidentes así esa anamá ruiz gracias a todos nuestros fieles seguidores por mantenerse conectados a través de medios opción en una nota por separado le vamos a los detalles de este acontecimiento además amigos fieles seguidores allá atrás de la termoeléctrica de la subestación de la comisión federal de electricidad la madrugada de hoy en punto de las tres de la mañana hayan el cuerpo de una persona una persona mutilada una persona ejecutada que presentabas signos de violencia de tortura pues le arrebataron la vida a esta persona quien fue hallada allá atrás de la subestación eléctrica de la comisión para por la carretera internacional 15 salida norte de obregón frente al cerezo frente al centro de redención social y pues nosotros continuamos amigos fieles seguidores informando en tiempo y forma desde el lugar de los hechos aquí vemos que ya van a comenzar con las maniobras de desenganchar este tractocamión de la locomotora de la máquina locomotora de la máquina de ferromex la máquina 3803 aquí escuchamos que ya está siendo desenganchado ya está haciendo un retroceso la máquina de ferromex el desarmador como todos decimos verdad hoy escuchamos el estruendo de los hierros retorcidos por este por esta máquina bien ya lograron desenganchar ya se logró desenganchar la máquina del tractocamión aquí observamos la cama baja que transportaba este tractocamión jesús 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 es el operador de este tractocamión de la compañía liogón este es la cama baja que que remolcaba este tractocamión afortunadamente repetimos impresionante increíble el chofer de este tractocamión volvió a nacer ya que resultó ileso ya vemos que la máquina locomotora presenta algunos daños desperfectos ya que va arrastrando los hierros sobre la vía ferroviaria impresionante impresionante amigos fieles seguidores las la la situación aquí registrada a punto de las 7 de la mañana de este miércoles 23 de octubre frente a las instalaciones de rancho grande por la carretera 15 la rúa federal del tramo de fundición a obregón este es lo que sucedió jerry riso saludos a todos nuestros fieles seguidores medios opson como siempre en el lugar donde se genera la noticia esta es la cama baja esta es la cama baja que que remolcaba este tractocamión ya no más es impresionante las imágenes afortunadamente el operador de este tractocamión de nombre jesús resultó ileso en este impresionante aparatoso accidente jesús beltrán bienvenidos carlos cisneros cuanto por la cama baja dice carlos cisneros pues hay que habrá que hablar con los de la seguranza verdad pero está bastante bastante destruida la cama baja al igual que el tractocamión en la parte del camarote fíjense en la parte del camarote recibió todo el golpe el impacto de la máquina de la locomotora laurita garza saludotes a todos nuestros fieles seguidores que se van incorporando la transmisión sean bienvenidos se trata de un impresionante aparatoso accidente registrado reportado las autoridades en punto de las siete de la mañana de este miércoles 23 de octubre frente a las instalaciones de rancho grande se dio este siniestro donde un trailer pues lo manifiesta el operador de nombre jesús operador del tractocamión que pues debido a la falta de visibilidad por por exceso de derramaje aquí sobre las vías ferroviarias paralelas vías ferroviarias de aquí del ferrocarril esta persona pues no observó el la máquina locomotora para así recibir fuerte impacto en su costado izquierdo en el lado del camarote como podemos observar a través de la pantalla de medios option bien mis amigos seguidores de medios option soy joel quintana un privilegio transmitir para todos ustedes llevar la información hasta la comunidad de sus hogares afortunadamente en este impresionante aparatoso accidente no se reportan personas lesionadas por mi parte esto es todo amigos fieles seguidores recuerde en punto de las doce treinta de la tarde de mediodía dará inicio el sistema de noticias medios option tv a cargo de nuestros compañeros Luis en punto de los amigos amigos fieles seguidores en punto de los amigos fieles seguidores el programa con la fuerza de la palabra a través del noventa y dos punto nueve fm con nuestros amigos y compañeros el jorge morgan fernando galás y nora patricia ahí estarán al pendiente en punto a las dos de la tarde dará inicio el programa fuerza de la palabra y por mi parte amigos fieles seguidores es todo aquí desde el lugar de los hechos frente al rancho grande se dio este impresionante aparatoso accidente ya personal ya agentes de la policía federal se están haciendo cargo documentándose de este impresionante aparatoso accidente para el deslinde de responsabilidades por mi parte es todo amigos fieles seguidores buen día soy joel quintana